Muchas gracias por acudir a la convocatoria. Hemos querido esta mañana estar aquí en la comarca de Las Merindades, visitando en primer lugar al alcalde, a todo el equipo del ayuntamiento, en el ayuntamiento, para plantear las demandas que desde el ámbito educativo se tiene para la Junta de Castelo en esta zona. También hemos visitado el Instituto de Las Merindades, un instituto con una gran proyección en materia de formación profesional. Hemos estado con el equipo directivo, hemos visitado también la parte de FP que tiene la parte de electrónica, de electricidad, de comunicación y estamos ahora visitando esas instalaciones que es una obra de colaboración entre el ayuntamiento, entre la Junta, entre la Diputación Provincial, como esa muestra de colaboración, esa muestra callada, silenciosa y colaborando durante varios años, ha permitido que del ciclo de grado básico que estaba de la FP, ahora estemos en un grado medio y con el compromiso de que haya un grado superior al siguiente curso. En el año 2020 se hizo un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Castelo y León, donde se implantó el grado básico de cocina y restauración. Al siguiente curso, esos alumnos pudieron estudiar grado medio de cocina y gastronomía y actualmente, para el siguiente curso, estamos trabajando y el compromiso de la Junta de Castelo es que para el siguiente curso se implante en estas instalaciones el ciclo de grado superior de dirección de cocina. Con esto se completa toda la oferta formativa de cocina y gastronomía. Es uno de los centros de referencia a nivel autonómico, donde se va a poder estudiar desde el grado básico, medio a superior, toda la rama de la formación profesional relacionada con cocina y hostelería. Es una apuesta muy importante por esta zona, porque es una zona muy dedicada al turismo, muy dedicada al turismo gastronómico, y estamos pensando en que los jóvenes, la gente que tenga oportunidades, tenga oportunidades en su zona, tenga oportunidades en el territorio. Es una de las políticas que desde la Junta de Castelo queremos hacer con la formación profesional, que sea una formación profesional cercana con el territorio y cercana también con el tejido productivo. Y eso lo hemos hecho aquí en las verindades y lo seguiremos haciendo en otras zonas. También, posteriormente, vamos a tener un encuentro con empresarios, porque una de las demandas que nos ha planteado tanto el Ayuntamiento como la Diputación Provincial es que tengamos un encuentro con empresarios del sector de la madera. Y ahí es un tejido importante, tejido productivo importante, y también trabajaremos para que el siguiente curso se pueda implantar un certificado de profesionalidad relacionado con la instalación del mueble. Por tanto, la apuesta que desde la Junta de Castelo se está haciendo con la formación profesional como elemento de dinamizador de la zona, como elemento de producción de oportunidades y como elemento de formación de capital humano cualificado para que puedan encontrar un puesto de trabajo en la zona, en este caso en la comarca, lo vamos a seguir manteniendo y reforzando con ese ciclo relacionado con la cocina y con el certificado relacionado con la madera y mueble. Porque estamos viendo que con la formación profesional prácticamente el 80, a veces ciertas ramas, cerca del 90% de los alumnos permiten una inserción en el mundo laboral de la localidad y también, en este caso, de la zona. Por tanto, es un elemento de fijación de la población, de fijar proyectos de vida en el mundo rural y tiene un gran éxito y aceptación por parte de los jóvenes. Es uno de los elementos en los que vamos a seguir trabajando y nuestro compromiso, vuelvo a decir, es que para el siguiente curso se refuerce el grado superior en materia de cocina y repostería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!